Su Majestad. Su Majestad. Te dije que debías disculparte. Sí. Sí cree que es apropiado que me disculpe. Su Alteza, discúlpeme. Por ofenderlo. Acepto sus disculpas, Sultana. Espero que a partir de hoy, estos incidentes no vuelvan a suceder. No volverá a pasar. Prometo que las cosas se arreglarán. Muy bien. Su Majestad, me gustaría regresar a mis aposentos. Ya te puedes ir, Mustafa, ¿eh? Quiero hablar contigo ahora. No tengo de qué hablar. Me faltó el respeto frente a su hijo. ¿Ramu? ¿Quién soy yo para usted? ¿Tan solo una criada? ¿Una esclava? Responda. En vez de intentar comprenderme y apaciguarme, me ha faltado el respeto. No hice nada malo. Cuidé mis palabras. ¿Cómo puede pedirme hablar después de limpiar el suelo conmigo? ¿Qué? Suelo poner la otra mejilla. Es por eso que los demás me molestan. Me han atacado más últimamente. No me disculpé porque haya hecho algo malo. Solo me disculpé por su bien. Vea, lo que mi respeto hacia usted me ha hecho hacer ahora. Yo tenía razón, pero me obligó. ¿Qué habría hecho si no? Estás exagerando, Hurrem. Recuerda que hablas de quién será sultán. No olvide que hay otros. Yo le di cinco de sus príncipes. Pero solo le importa a Mustafa. No tienen la culpa de ser más jóvenes. O es porque yo soy su madre. Aquí hay favoritismo. Como si Mustafa fuese el único príncipe. Todos lo demuestran. Desde el más insignificante señor. Hasta el gran vizir. Aún así, yo creo en su justicia. Que no lo haces. Nada tan claro. Pero después se le doy. Queriendo que a individua se le deje. Mintersi y los esos dos. De acuerdo Republicanax. Yo soy charroba. Tentando diferente takez. Me del escrito Trump. Lyntertalkie laLYерт. Me delalen.